Música Hola si sean de 22 y bienvenidos a un nuevo video de Roblox En el video de hoy os voy a enseñar los 3 nuevos marcadores para la próxima actualización Dos sabemos confirmados y el otro pues aún es una incógnita Pero bueno os voy a enseñar también los dos que van a salir en esta próxima actualización Creo que va a salir casi confirmado este finde porque el anterior no tuvimos Y ya los creadores de finde market nos han estado dando, han puesto pistas de la nueva actualización Así que os voy a hablar de la nueva actualización Y bueno el primer marcador que tendríamos, lo vais a ver en pantalla sería el dark market este Pues bueno yo creo que ya he hablado en otros videos de él Pero si no lo sabéis también han dicho los creadores de finde market De hecho han puesto una imagen que este marcador y os lo dije en anteriores videos Que iba a ser marcadoso Así que vamos a tener un nuevo marcador marcadoso Como ya sabéis tuvimos el marcador follaje pues era un marcador marcadoso Aunque ahora lo bajaron al extremo porque era bastante difícil Pero ahora es más fácil Pero el que tenemos ahora de marcadoso sería el marcador de Obi difícil Este marcador pues es el más difícil Yo creo que ya alguno lo habrá intentado conseguir De hecho el tutorial está en mi canal Pero a mi me costó bastante, era de un parkour bastante difícil Entonces el dark market va a ser un marcador marcadoso Está confirmado Y luego el segundo marcador confirmado para esta actualización Que va a ser difícil también confirmado Va a ser el cowboy que lo estaréis viendo ahora en pantalla El marcador cowboy que está en la portada Este marcador también va a salir de marcador de dificultad difícil Así que estos dos marcadores están confirmados que van a salir para la próxima actualización El otro aún no se sabe Así que habrá que esperar a ver cuál es el tercer marcador Pero esperemos que sea alguno que esté bastante guapo Y que sea bastante... Bueno, sé que sea fácil Con que sea fácil yo me conformo Pero bueno, ahora sí Si os ha gustado el vídeo dale like Suscríbete si no lo está Y eso es todo Adiós ¡Chau!